Gracias, amiga. Y es que ya es viernes y miren quién nos acompaña como siempre, como todos los viernes, Kaeli. Hola, Kaeli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Naomi? Muy, muy bien. Pues muy contenta, ya saben, los viernes de refrescarnos, de contarles un poquito de misterio y todas estas cosas extrañas y esotéricas. Así es, y nos traeis un tema un poco importante, relevante, muy misterioso. Ahora andas muy misteriosa. Sí, ando, ando oscurita, como diría mi amiga. O sea, ¿saben? Sí, la semana pasada ya a veces mandé un videíto para hacerles una presencia espiritual, digamos, ¿no? Porque andaba de viaje, andaba de viaje explorando por ahí el universo y resulta que fuimos a un pueblo llamado Lobo. No es Lobo, es Lobo, en Texas. Y resulta que este pueblo, fundado en el siglo XIX por un viajero que simplemente caminaba por ahí, por Texas y todo esto, se llamaba Van Horn, como el mismo pueblo que se encuentra a una hora aproximadamente de Lobo. Ok. Entonces, Lobo resulta que en el año de 1882 comenzó a tener depósitos de agua. Ahí empezó a pasar el agua, después empezaron a pasar las líneas de ferrocarriles y al final terminaron pasando las de correo postal. Pero resulta que en 1907 ponen la oficina postal y ya, pues, resulta, mira, ahí justamente ahí puse unas fotitos. Y el pueblo es nombrado por los lobos mexicanos que acechaban el lugar. Lobo mexicano, tal cual como la especie la conocemos, ¿no? Un bilobo. Entonces, resulta que en este pueblo, en 1915, el pueblo vivían 20 personas. Es un pueblo chiquitito, 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 chiquitito. Se considera uno de los 12 pueblos fantasmas de Estados Unidos, así que ya sabrán, voy a tener que visitar todos esos 12 lugares. No nos vas a traer, claro que sí. Claro que sí. Aquí los vamos a tener. En 1915 vivían 20 personas y aumentó la población a 30 en 1946. En 1929 y en el 31 fueron unos terremotos los que destruyeron el pueblo. Un pueblo chiquititito, una cosita de nada, pero aún así lo destruyó, ¿no? Pero en 1969 fue comprado por una persona llamada Bill Christ, que el cual, él dijo, oye, pues vamos a alivianar el pueblo, voy a poner una gasolinera para que aquí pasen los viajeros y empezaron a vender alcohol. Curiosamente, bueno, no curiosamente, ahora sí que hasta como experimento social, resulta que justo cuando empezaron a vender alcohol, aumentó la criminalidad en el pueblo. Ay, no, pues sí, sí se latinaron, ¿verdad? Como de 20 personas el pueblo termina en esta situación, vaya, ¿no? Entonces empieza a aumentar la criminalidad y un incendio en, creo que fue como en 1976, un incendio todavía para acabarla en el pequeño pueblo, terminó el incendio con este lugar, no totalmente, pero sí. Entonces, en el 1988 fue vendido por 60 mil dólares, fue puesto al mercado por 60 mil dólares, lo cual, pues en ese tiempo era algo, pues bastante considerable. Sí, 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 claro. Pero por más que este señor Bill Christ intentó vender el pueblo, ya en 1991 dijo él, sabes que ya no se va a vender, ya me voy de aquí, sabes que ahí nos vemos. Y el 5 de noviembre del 2001, curiosamente, ese es el día de mi cumpleaños, curiosamente lo compraron tres alemanes por esa misma cantidad, vaya, ¿no? Y ahorita no puedes entrar a ese pueblo si no emites una solicitud, ¿por qué? Porque ahorita está la venta, por si alguien está interesado en comprar el pueblo fantasma de Lobo, cuesta nada más y nada menos que 100 mil dólares. Oye, pues estaría bien, ¿no? La entrada, imagínate, cobrar hasta la entrada, hacer como un museo, porque tiene historia el pueblo. Tiene historia, pero aparte, como la gente empezó a abandonar el pueblo y todo esto, pues ya al final, así mira, una foto del incendio justamente, de que pues ya, simplemente se quedó desértico este lugar. Y fíjate, estuvimos grabando las casas que estaban por ahí y nosotros dijimos, oye, pues no, no encontramos nada fantasma, nada extraño, pero hasta el momento de la edición, que yo creo que a Menny también le sucede mucho en redes del más allá. Claro. Después cuando vimos una sombra pasar por ahí, por una de las casas que investigamos. Y yo así de, no manches, a ver, otra vez, otra vez. Por ahí está puesto también ahí mismo en el videíto y fíjate, es bien curioso porque, bueno, yo estaba grabando esa toma, la estaba grabando, yo no me moví, simplemente le hice zoom, así como zoom out y se ve una sombra pasando así por los lados. ¿Quieres verla? Sí, vamos a ver. Por ahí está, mira, es una energía desconocida que está a continuación. Chécalo bien. A ver, vamos a ver. Cuando centrate bien, justamente puse una flecha, ¿cómo va pasando? Mira. ¿La ves? ¿Qué? Lo puse ahí varias veces. Sí. Yo ahora me moví del lugar, simplemente le hice zoom y se ve una sombra y dije, ¿qué es esto? ¡Sombra grande, oye! Ajá, yo digo, yo estoy chaperrista, así que yo no fui. Sí, no, sí se ve grande, o sea, tanto de alto como de ancho. Exacto, totalmente, ¿no? Y pero, ¿sabes? Lo más peligroso de este pueblo no es más que nada que los vivos. Los vivos y los animales, sobre todo. Número uno, las abejas africanizadas, son abejas que son muy, muy grandes, no son venenosas, pero sí el piquete es bastante doloroso. Tienes que firmar una responsiva antes de entrar de que ellos no se van a hacer cargo de ti si te pasa algo. También están víboras de cascabel, ahí justamente están todas las, en el suelo, todas las cuevitas. Hay muchas tarántulas y también las estructuras que pues corres mucho peligro porque es un pueblo abandonado, ¿no? Entonces ellos dicen, si tú entras aquí, no nos hacemos cargo ni responsable de todo lo que te pueda pasar. Así es, o sea, que te hacen firmar en ese papelito que tú nos comentabas, ¿verdad? Para poder entrar a este pueblo. ¿Tiene algún costo para entrar? No, es gratuito, pero recuerden que está a la venta. Entonces se supone que nosotros vinimos a comprarlo, chicos, para poder entrar. Ah, ok, yo más tengo que decir que me interesa. Sí, exactamente, porque ahorita tú puedes entrar si estás interesado. Y cerca de Lobo, Texas, te vas a encontrar otro pueblito muy interesante que se llama Marfa. Ya después les traeré información de Marfa. Pero Marfa es conocido como un pueblo alienígena y como un pueblo en donde todas las noches o muy seguidas noches aparecen luces misteriosas que incluso se han investigado por muchas universidades y que no le encuentran el origen. No saben si es alienígena, no saben si es un reflejo del calor, del frío, de algún reflejo de los mismos carros, pero es un pueblo muy, muy desconocido, muy fantasmagórico, vaya. Y justo a la mitad de la calle, en el pleno desierto, te vas a encontrar una tienda de Prada que está en pleno desierto. ¿En serio? Justamente. Qué padre, oye, hasta para ir a tomar fotos no es. Es para tomar fotos justamente. No es una tienda como tal, pero es una instalación artística. Así que te digo, hay mucho que descubrir en este vasto universo. Bueno, pues ya tú nos traerás y nos comentarás y nos enseñarás de estos bellos pueblos y pues bueno, la historia que tienen cada uno, ¿verdad?, de ellos. Y pues sobre todo, pues muchas gracias, Kaeli, muchas gracias por siempre traernos buena información y muy buenas historias como esto del pueblito. Historias terras. Pues hay que visitarlo, hay que ir a comprar, hay que ir a ver si lo compramos o no. A comprar. A comprar. A comprar. Prada, comprelo. Visítelo, está muy, muy interesante. Muchísimas gracias.